¡Vamos! ¡Vamos! Los…los son los que tienen… ¡Chichos! Mami…los son los que… ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay un equipo! ¡Sin igual! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡YES! ¡Aztecas, muy bien! ¡Equidante! 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 ¡Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Con todos! ¡Se va, Áztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos a estecar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡No pasa! ¡No pasa nosotros, no pasa! ¡No pasa del equipo! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Porque la gente no lo joderó! ¡No pasa! ¡Que no pese! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Bien! ¡Bien este caso! ¡Vamos! 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 ¡¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡Vamos!... ¡¡Chapulina!!! Música ¡Hasta acá, Salotas! ¡Mario, vamos a vivir mucho mejor! ¡Corre, papá! ¡Corre, papá! ¡Vamos, aztecas! ¡Vamos, aztecas! ¡Vamos, aztecas! ¡Vamos, aztecas! ¡Vamos, aztecas! ¡No importa ese chico! ¡Eso es el salto ordinario! ¡Ahora, por si sea, por si no! ¡Sí, total de imposible! ¡Un lleno, chaval! ¡Vamos, aztecas! 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 ¡Sí se fue! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos! ¡No pasa, Lidia! ¡No pasa! ¡Vamos, Aztecas! ¡Ya ha terminado! ¡Vamos, Aztecas! ¡Vamos, Aztecas! ¡Dale Mayor! ¡Dale Mayor! ¡Dale Mayor! ¡Dale Mayor! ¡Pasa, no pasa! ¡No pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡Pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡Pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡No pasa, señor! ¡Vale, Mayor! ¡Es la misma jugada! ¡Epa! 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 ¡Epa Mayor! ¡Epa Mayor! ¡Ya me aplafó! ¡Muy bien! ¡51! ¡Muy bien! ¡Azteca! 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 ¡Azatca! ¡Azteca! ¡Ahí28! ¡No manches! ¡Aztca! . ¡Lalitas! ¡Acelto, chastecas! ¡Acelto! ¡Se puede! ¡Dale, Mayús! ¡Acelto, chastecas! ¡Acelto, chastecas! ¡Ya la tienen! ¡Ya la tienen! ¡Ya la tienen! ¡Acelto! ¡Dale, Mayús! ¡Acelto! 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 ¡Lávate la derecha! ¡Vamos, barato! ¡Lávate la derecha! ¡Acelto! 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 ¡Bare! ¡Carré! ¡Acelto! ¡Bare! ¡Bare! ¡Bien! 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 ¡Aseguren! ¡Bien! 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 ¡Aseguren! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!